Hay mandos únicos en muchos municipios de la sierra, porque ahí sí los controla algunos grupos, ¿verdad? Pero en el caso aquí de, concreto, del fortalecimiento de las presiones municipales, pues tiene que ir desde los exámenes de confianza, desde darles mejores sueldos, de tener más capacitación y lógicamente, pues la coordinación con los otros niveles, que eso es lo que marca la constitución, que lamentablemente no se ha aterrizado. Porque por un lado presumen mucho la certificación en calea del municipio de Chihuahua, del municipio de Juárez, y por otro lado, de la noche a la mañana ya las policías municipales pues no tienen sentido, no tienen razón de ser, entonces yo creo que esto sí efectivamente contradice.